¡Solidamente, dale! ¡Vamos, Givete! ¡Vie, dale! ¡Holito! ¡Holito! ¡Arriba, dale! ¡Vamos, Givete! ¡Firma, firma, dale! ¡Solidamente, impresionante! ¡No me coge, fundamental, fundamental, señor Givete! ¡Vaya, vaya! ¡Esto! ¡Esto! ¡Catadores! ¡Catadores! ¡Y impresionante! ¡No me coge, no me coge! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Catadores! ¡No me coge, no me coge, no me coge! ¡Es tuyo, Givete! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Givete! ¡Lácelo! ¡Lácelo! ¡Muchachos! ¡Lácelo! ¡Vaya, vaya! ¡No te corrieran, me dijo! ¡No te corrieran! ¡Állelo! ¡Állelo, compadre! ¡Vaya, señores! ¡Cuidado! ¡Ya no te corrieran, muchachos! ¡Esperamos que no le haya pasado más, Givete! ¡Pero escucho el aplauso, mi público! ¡Vaya! ¡Bajada muy peligrosa, amigo! ¡No te corrieran, amigo Paco! ¡Por favor, las agüitas bien frescas que nos mandó! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡A mí, amigo Paco! ¡Y a todos, todos los muchachos! ¡Por ahí, todo su equipo! ¡Por ahí, de los invencibles! ¡Por ahí, la gente, por los chingos! ¡No te corrieran!